jpr una vez más aquí es bueno y bueno gente hago este vídeo es rapidito a veces lo dejo con el espacio pero es para decirle que el miércoles es el día que voy a hacer el sorteo pero porque el miércoles porque hay personas que desde miércoles el otro me tenían añadido de amigos y a veces esas personas tienen que perder tres días para yo poderle regalar algo si fueran a ganar o no y tienen dos días si hoy como mañana tienen dos días para enviarme la solicitud de las personas que sean nuevas o no me den agregado para que no es que me envían me la solicitud sino que ellos pongan su nombre en forne en el chat porque aunque se borre a mí me sale para yo añadido de amigos tienen hasta hoy y mañana y tienen en realidad cinco días cinco días para participar para poner todos los requisitos y cuáles son por el participo twitter que sería el nombre de fortnite y el nombre de twist para confirmar y obviamente me tiene que seguir en twist suscribirte a mi canal y activar la campanita es el único que tiene que hacer algunas personas que han puesto participo pero yo los dejo pasar porque ya los conozco pero hay otras que no los conozco y yo mismo se los digo mira a ti se falta tratar de cosas de poner y bueno y eso es lo que tiene que una gente para eso era el vídeo cortito de eso este casi hoy mismo hice el directo de rey en clan una dimensión en parte que era el vídeo sobre eso es decir de cultura hice la primera parte ya mañana creo que haría ya la segunda parte pero nada gente eso era el vídeo si tienen alguna duda o algunas cosas me lo dejan saber siempre lo comentó en lo cometeró es alguno que trata a veces de buscar sus ideas o de buscarlos aquí en forma y a veces no los encuentro hay otros que a veces ya me tienen agregado pero es otro que a veces ya me tienen agregado pero yo no sé por qué que no los encuentro pero no se prende a la gente eso es lo que tienen que hacer y todo eso tiene dos días para lo que no me tienen añadido para ello envíenme su nombre y yo agregar y cinco días para participar el miércoles en el sorteo vuelvo a repetir otra vez no importa si ya tienes el pase de batalla o no puedes participar porque puede ganar mil pavos los que ya tienen pases ganan mil pavos en cualquier cosa al tienda los que no obviamente le doy el pase de batalla así que mucha suerte para todos este miércoles que voy a tratar de hacerlo si el miércoles no puedo por una equis razón es mejor para ustedes a veces lo que no me tienen agregado pero como dije hoy y mañana son los días que me pueden los nuevos o los viejos que no me tienen agregado enviarme su idea en el participo y todo el participo tu idea y el nombre de tu y cuando lo envíen pues yo a esa nueva persona tiene que cumplir todos los requisitos porque si no cumplen todos los requisitos cuando sea el día del sorteo no quiero que uno venga a pelear y me diga pero es que yo estoy participando algo así y a veces no entienden bien obviamente hay personas que a veces me preguntan tengo que suscribirte obviamente está participando el sorteo tiene que cumplir esos requisitos si no cumple los requisitos no participas así mismo de sencillo pero nada gente ese sería mi sorteo y todo eso nada más era el vídeo corto para anunciarle eso hay muchos voy a seguir diciendo esto hay mucho que le gusta mi nueva intro y todo eso y yo creo que lo voy a cambiar un poquito pero si ustedes quieren también tener una intro como estas pues me lo dejan saber los comentarios y ponen en este mismo vídeo en este mismo vídeo ponen en los comentarios mira quiero quiero saber una intro así y tú me dejas saber por y después tú me dejas saber y después tú me dices esa persona me dice cuando quiera tener esa intro me dices como qué nombre tú quieres en la intro porque yo tengo esa persona contacto con ella y yo le digo a ver si puede hacerte la intro y me dice hay otro que me lo había dicho pero se me había olvidado bien así que si tú quieres tener una intro así pero ponerlo en los comentarios y en estos comentarios de éste pues también ponen las dudas que tengan pero para que sepan en este vídeo en este no en este vídeo no se pone el participo ni si de ese en el anterior así que si lo ponen aquí no va a contar es para que sepa es en el otro si lo ponen está bien están participando pero es en el otro pero como quieran de todas formas pero la gente este era el videíto este cortito si me confundo para tener la grabación y y y y y y y y y Gracias.